La gran mayoría de empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio en la zona sur de Quintana Roo estarán dando el pago del reparto total de utilidades PTU o como comúnmente se le dice, las utilidades a sus trabajadores. Esto lo señaló el presidente de esta Cámara Empresarial Jaime Minguer Cerón y esto luego de dos años de pandemia por el COVID-19 y donde no hubo prácticamente ingresos a muchas de estas empresas locales. Las empresas nos tenemos que preparar con esa obligación que es una obligación que debemos de cumplir en los tiempos que marca la ley, pero bueno, ¿qué pudiera pasar? Hay muchas empresas que todavía tienen algunas complicaciones, esperemos que no se dé así, pues vamos a buscar estrategias para que se pueda cumplir en tiempo y forma, en el sentido de si llegara a haber una complicación o llegara a un arreglo con los empleados, precisamente, porque la verdad es un derecho que ellos tienen y que lo esperan. Entonces, pero yo creo que ya ahorita como va la recuperación económica, ya con el tema del semáforo, la mejora de las cosas, ahorita en estos tiempos, pues yo creo que sí va a haber mayores empresas que sí van a cumplir en tiempo y forma. Sí, claro, habrá unas que definitivamente, pues por alguna complicación que todavía sigan arrastrando por el tema de la pandemia, sí puede hacer que no lo hagan en tiempo y forma, pero se tratará de que lleguen a un arreglo para que no tengan ningún problema porque sabemos que la autoridad, después de un plazo que da, empiezan a ver, revisar si se cumplió en tiempo y forma. Aquí tenemos aproximadamente como 1.200, casi la mitad de lo que viene siendo el resto de las delegaciones que tenemos. La fecha para la entrega del reparto de utilidades a los empleados será este día último del mes de mayo y posterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará realizando supervisiones aleatorias a las empresas para ver si cumplieron con el pago a sus trabajadores, según han informado en esa dependencia estatal. En la zona sur, salvo unas cuantas empresas pequeñas que no han superado el tema de la pandemia por el COVID-19, las demás están ya en condiciones de otorgar este recurso a sus trabajadores. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.